No eres un náufrago como los bachartigans Así va ¡Ah! Chata Yo pensando que era Michael con esa vaina Tú eres un brazo, güey, ¿tú quién eres? Paola ¿Tú quién eres? Estaba en la cocina y enche esa mierda Mira, Cáceres Ay, no, viejo Pásame el video, pásame el video